México registró el viernes 725 muertos más por COVID-19 para que las defunciones ascendieran a 262.221 desde que llegó la pandemia a nuestro país, además de un total de 17.409 casos confirmados en las últimas 24 horas, para llegar a 3.405.294, de acuerdo con los datos aportados de la Secretaría de Salud Federal en su informe diario. La dependencia informó además que no habrá estados en rojo para las próximas dos semanas, del lunes 6 al domingo 19 de septiembre, en el semáforo epidémico de todos los estados de la República. En color naranja estarán 17 estados, en amarillo habrá 13 entidades, entre ellas Coahuila y solo Chiapas y Chihuahua quedaron en verde para el siguiente periodo de dicho indicador. En tanto, en Hermosillo se informó que Alfonso Durazo Montaño, gobernador electo de Sonora, dio positivo al virus COVID-19 y tiene sintomatología leve, mediante su cuenta de Twitter público que continuará con los trabajos de entrega-recepción de manera virtual. En afectaciones económicas derivadas de la pandemia del coronavirus, ya le pisa los talones al primer evento más catastrófico en la historia de la industria aseguradora en México, cuyo costo se acerca a los 2.402 millones de dólares del huracán Vilma en 2005, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Durante el reporte de casos COVID en población asegurada con cifras al 30 de agosto, la asociación reveló que la pandemia representó un costo para las aseguradoras en el país de 2.338 millones de dólares a 14 millones del siniestro más oneroso. Se está acercando ya al primer lugar en los eventos más costosos de la industria, el COVID-19. Es muy probable que para la próxima conferencia de prensa, que será el 23 de septiembre, ya les estaremos informando que se convirtió en el primer evento más oneroso para la industria de seguros, prevé Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.